Otra vez Escribo la mierda que nadie quiere oír Si la cárcel soy yo mismo, dime dónde puedo huir Da igual donde sea, nena Tu novio le echa más polvos a su nariz que a ti No sabré vivir, ni sobrevivir Ardo en llamas, tu mejor vestido eran mis sábanas No sabían a chico Si no tienes enemigos es que nunca fuiste tú mismo Escribo vivo sin amar Dime, dime dónde estás No dormir, sin soñar Me sobran el odio y ganas de luchar Van, 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 ¿de qué? Guardo un te quiero por si quieres volver Me rompiste el corazón, yo rompí tu somier Sé, he vuelto a perder otra vez